1.40 minutos desde el jueves 5 de mayo, ay que ganas tenemos, que ganas tenemos de que llegue mañana viernes y se dé el pistoletazo de salida a la Feria del Libro de Tres Cantos, que nos va a plantear unos días llenos de actividad, de encuentros, de mesas redondas y sobre todo de mucha lectura. Vamos a repasar esa gran programación que se ha organizado en torno a la cita de la Feria del Libro en Tres Cantos con la Concejala de Cultura que es Elisa Lidia Miguel. Elisa Lidia Miguel, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal, Sonia? ¿Cómo están todos ustedes? Pues yo encantada de que arranque esa feria, porque tiene algo también esto de sacar los libros a la calle, a ver si el buen tiempo nos respeta y estar al solecito disfrutando de presentaciones de libros, de firmas y de todo, tiene una cosita especial. ¿Qué ganas, Sonia, teleoyentes, de pasear entre libros? Qué ganas de ojear las páginas de los libros, ¿verdad? Después de tanto tiempo sin poder hacerlo. Qué ganas de caminar entre lectura. O sea que ya de antemano invito a todo el mundo a la feria. Bueno, invitamos a la feria. Va a estar, apunten ya, en la avenida de Colmenar. Va a haber 17 casetas de editoriales. Así, vamos a empezar por lo físico, ¿no? 17 casetas de editoriales y un rincón de lectura para los más pequeños, ¿no? Sonia, te corrijo, si me permites, van a ser 16. 16. Y no solo habrá editoriales, sino que también habrá librerías. Librerías tanto de Tres Cantos como de fuera de Tres Cantos. Ahí estarán esperando a todos los lectores. Y ese rincón de lectura para los peques va, supongo que también, a ir sembrando, ¿no? Exacto. Hay que empezar por las bases, por los más pequeños. Ya de por sí en toda la actividad de la Concejalía de Cultura en la biblioteca tenemos actividades para edades de 0 a 30 años. Es muy importante empezar desde abajo a crear, a cultivar, a cultivar, perdón, el amor por los libros y la lectura. No solo va a ser para los pequeños, Sonia. Para todo aquel que quiera y le apetezca adentrarse a leer un libro, pues en el rincón de lectura podrá hacer uso de ello. Los mayores, los medianos, los pequeños, todo el mundo que quiera disfrutar de un libro. Bueno, en ese rinconcito que va a haber también propuesto en esa feria del libro, a las cuatro y media. Mañana viernes da comienzo, va a haber un pasacalles, así para amenizar. Ese inicio que será ya oficialmente a las siete y media de la tarde. Y quedará el pistoletazo de salida pues a un montón de actividad. Vamos a empezar, si te parece, Concejala, por los encuentros. Porque es algo que le gusta mucho a la gente, ¿no? Los encuentros con autor. Tenemos encuentros con autor, Sonia. Lo típico que siempre hemos tenido, encuentros con autor, mesas redondas, firmas, todo eso va a estar. Pero sí que me gusta, me gustaría que pusiéramos también énfasis en todo lo que vamos a tener que no hemos tenido en otras ocasiones. Novedades. No sé si quieres que hablemos de ello. Bueno, encuentros con autor. Nos van a visitar autores laureados de plumas insignes. Por ejemplo, en literatura infantil y juvenil tenemos a Nando López. Nando López ha sido premio Gran Angular 2020. Amende, finalista de premio Nadal de 2010. También estará Begoña Oro, también de literatura infantil y juvenil, que es premio Gran Angular 2011. También tenemos a Roberto Santiago. Roberto Santiago es un súper ventas entre los chavales. Premio Barco de Vapor y Cervantes Chicos. Qué importante es este premio. Y luego también tendremos a la gran escritora Ana Merino. Ana que tiene el premio Adonais de Poesía y el Nadal 2020. Como ves, son plumas bastante importantes. Pero, Sonia, hemos querido que este año la feria no solo se circunscriba a una literatura más típica, más universal, sino que aborde distintos tipos de literatura para que todos los lectores se vean reflejados así. Pues, además de, habrá literatura de viajes, habrá literatura sobre cómic, habrá novela negra, no quiero que se me olvide nada. Ciencia, ciencia, que no se olvide, Elisa, ciencia, que además... Sobre ciencia, que es donde arrancamos con Arzuaga y Millás, arrancamos la feria mañana con ellos. Entonces, es muy interesante, es muy importante la charla que nos van a dar también sobre historia novelada. Tendremos a Nieves Herrero con su joyero de la reina. También habrá un toque de humor en la historia con Marta Cibelina, que nos hablará de los borbones y el sexo. Y, bueno, un tema muy interesante que yo quería ahondar en él, que es el tema, Sonia, de la gastronomía. Ah, qué chulo esto. Sí, sí, cuéntame, cuéntame. En la gastronomía tendremos el día 13, con Raquel Martos y Mara Mate hablarán de los sabores perdidos, Sonia. Fíjate qué evocador es ese título, aquellos sabores que nos retrotraen a la infancia o al revés. Y, bueno, creo que va a ser un momento muy tierno y muy bonito, que además va a concluir con el arranque de la Feria de la Tapa. Hemos querido unir en las dos áreas esta circunstancia y nos visitará Poldo Rollo. Poldo Rollo es cocinero estrella Michelin, que también ha escrito libros sobre cocina, bastantes libros y sobre tapas. Y daremos el testigo a la Feria del Libro, a la Feria de la Tapa. Pero, bueno, Poldo estará firmando libros, hablándonos también de gastronomía. Y, bueno, va a ser un momento muy interesante. Es que eso, Marina, muy bien, ¿eh? Un buen libro, con una buena etapa. Sí, sí, Marina, estupendamente la gastronomía con la literatura y se va a demostrar también. Vamos, lo decimos ya, para que vaya por delante. Hay tanta actividad que lo mejor es entrar en la página web 360i5.es y así encontrar, Ay, este autor va a estar a tal hora aquí o esta actividad va a ser aquí en este lugar, este día. Porque es muchísima actividad. Estamos haciendo un repaso genérico por todo ello para que se vea todo lo que hay. Pero los invitamos a entrar en la página web y bucear y zambullirse en el amor por la literatura en esa Feria del Libro. No quiero que se me olvide, paralelamente a otras actividades, porque estamos viendo, bueno, las mesas redondas, los encuentros son algo que no puede faltar, muy tradicional. Pero es que luego va a haber trayeres de grabado, de ilustración, conciertos. Vamos a hablar de esa otra faceta de la Feria. Exacto, esa faceta que completa y complementa la actividad literaria. Lo de grabados es una actividad muy bonita, muy romántica, si me permitís la expresión. En el modo afilador que todos conocemos, pero va a ser con una bicicleta, llevarán grabados para que todo el mundo aprenda esta técnica tan difícil, tan complicada y tan bonita. Entonces estará en la Feria durante un par de días para que todos podamos apreciar y valorar cómo se realiza esta técnica de impresión. Y luego también vamos a tener el Te Receto un Libro. Te Receto un Libro es una actividad que tenemos ya en FestiLIC instaurada, que tiene mucho éxito. Bueno, pues todo el mundo puede ir al set de Te Receto un Libro de la Escuela de Escritores de Madrid. Y bueno, pues con tu dolencia o con tu malestar o con los síntomas que presentes, los doctores de la Escuela de Escritores te recomendarán, te recetarán el libro que crean más conveniente para ese momento por el que tú estás pasando. También nos traemos la audioexposición de Tres Cantos Literarios que hemos tenido por todos los sectores de la ciudad. Nos la traemos a la avenida para que todo el mundo la tenga a mano y si no la ha descubierto, la descubra y la disfrute. Y luego una cosa que también me hace especial ilusión y es que el rastrillo vecinal del principio de mes va a estar pero solo con la sección de libros para que quien quiera intercambiar, regalar o vender sus libros viejos y usados, pues bueno, también lo puede hacer allí paralelo a la Feria del Libro. Entonces, como ves, bastante actividad. Y Sonia, aunque no se me olvide, a ti te esperamos. Hombre, por favor. Te esperamos también en la Feria del Libro como conductora de una presentación. Hombre, la presentación de mi alter ego de Nacho López y Andrés con su libro será un placer acompañar al compañero y hablar de su literatura que es esa faceta que también esconde, pero cada vez menos porque es muy conocida, pero que me encantará compartir con todos los que se acerquen el sábado 14, a las 12 de mediodía. O sea, como la sé, pues ya le decimos concreta, pero... Aprovechamos, claro que sí. Espero que no se nos olvide, www.360i5.es, ahí todos los datos, todos los detalles, aunque tengan claro dos datos. Del 6 al 15 de mayo hay que pasar por la Avenida de Colmerar en Tres Cantos, que es la Feria del Libro y hay que disfrutarla. Elisa Lidia Miguel, concejala de Cultura de Tres Cantos, un placer, muchísimas gracias. Gracias, disfruten de la literatura, de los libros y de estos días tan maravillosos que nos van a acompañar. Feliz lectura y feliz cultura, gracias. Gracias, nos encontraremos entre los libros. Adiós, Elisa.